Posgrado de Universidad Mayor presenta Hoy tenemos una mesa de diálogo distinta, vamos a hablar acerca de arte, pero el arte no solamente en sí, vamos a hablar de qué manera el arte se mezcla con la sociedad, de qué manera tal vez la ciudadanía se vincula a esto a través de las calles, de la expresión artística en distintos lugares fuera del tradicional museo. Sean bienvenidos ustedes a esta mesa de diálogo dedicada a la obra de Gustavo Poblete. Mesa de diálogo, desde la confitería Torres. Estamos con Gustavo Poblete Bustamante, arquitecto de la Universidad Católica y actualmente decano de la Facultad de Arte y Comunicación de la Universidad Pedro de Valdivia. Él es hijo de Gustavo Poblete Catalán. Y junto a él, Daniela Lucena, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es becaria del CONICET, el Consejo Nacional de la Investigación en Ciencias y Tecnología. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a nuestra mesa de diálogo. Como siempre nos instalamos en este clásico. Es la confitería Torres que desde 1879 está en el centro de Santiago. Es nuestra casa ya por dos temporadas cuando les damos la bienvenida no solamente a estos temas, sino también a este lugar y a través de esta mesa vamos debatiendo distintos temas. Saludamos a quienes se conectan con nosotros desde las redes sociales, desde distintos países, distintas latitudes y que se van enterando de lo que está pasando en Chile. Chile que esta semana, poniendo los ojos y el foco en el arte, ha lanzado este libro que lo vamos a mostrar de inmediato. Poblete, aquí está. Vamos a descubrir exactamente qué es el arte constructivista, que es de lo que nos hablaba Gustavo Poblete. Bienvenido, Gustavo Hijo que está con nosotros y también Daniela Lucena que desde Argentina nos visita. Gracias por aceptar la invitación, por estar junto a nosotros. Pero estamos hablando precisamente acerca de este libro, mostrémoslo un poco y contemos exactamente qué es lo que contiene. Bien. ¿Bien? ¿Parece? Sí, sí. Vamos a mostrar aquí alguna... Mira, aquí parece justamente Gustavo Poblete constructivo. Yo te tengo. ¿Cómo se hace esta recopilación? El libro tiene dos artículos. Uno que tiene que ver con una biografía del pintor y otro que toma un trabajo sobre la obra de Soléano Boa. Y Magdalena Leblanc hace la biografía. Y después nosotros hicimos una periodización de toda la obra de Gustavo y, permiso, la pusimos acá porque, por ejemplo, con estos grises, donde va marcando los períodos de la obra. Porque nosotros, este es un arte que no está difundido, es una expresión artística que no está difundida, que es difícil de entenderla porque los entendidos la hacen inentendible. Ok. Perdón por los entendidos, pero hablan en difícil, te la muestran en difícil. Entonces nosotros dijimos, este libro tiene que ser de una expresión difícil, hacerlo fácil. Y por eso hicimos estos dos períodos, para ordenar la visión de la obra. O sea, cualquier persona que no sea entendida en esta obra, se le va a facilitar mucho la lectura del libro. ¿Portamos definiendo exactamente qué es el arte constructivista, qué es a lo que Gustavo Pobleta en el fondo se dedicó y que deja finalmente esta herencia para el arte? A ver, ya que tú nombras al pintor, para él era arte constructivo. Arte constructivo es una expresión paraguas, llamémosle, en que contiene varias expresiones. Entre ellos están los neoplásticos holandeses, los constructivistas rusos, el arte cinético, el op-art, etc. El minima, ¿no? En que están integrados en este paraguas, que es el arte constructivo. Tú me corriges y yo voy por otro camino, porque es la experta. Va muy bien, va muy bien. ¿Sí? Tengo permiso para seguir. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué? A estos pintores les molestaba cuando, en este caso, uno les decía que son pintores abstractos. Entonces, no somos abstractos, porque ellos construyen una nueva realidad. O sea, ese es más o menos el construir una nueva realidad que no existe, que no está antes, es de donde viene lo constructivo. Leí sobre la biografía de Gustavo Poblete, que él incorpora a su trabajo estos elementos no tradicionales, como los objetos plásticos, el acrílico, el metal, un poco renunciando también a el estar siempre pintando, tal vez, naturaleza o cosas de ese tipo. ¿Qué importancia tiene esto para la evolución del arte? Y es central. Es central porque es una nueva forma de entender la expresión plástica, que además tiene que ver con explorar el propio lenguaje plástico. Como decía Gustavo, no es representación, porque no alcanza con representar, sino que hay que inventar algo nuevo. Y hay que construir algo nuevo. Y en ese sentido, el quiebre es muy fuerte, porque introduce toda una serie de problemas y también de experimentaciones que permiten seguir por caminos que acá en Chile no se habían, o mejor dicho, se habían explorado por ahí desde la arquitectura en épocas anteriores, pero no desde la plástica. Estaba como muy, había quedado como trunca la búsqueda de años anteriores y acá aparece, con ellos que eran muy jóvenes, todo el grupo rectángulo primero y después el movimiento forma y espacio. Pero es muy importante porque inicia, digamos, toda una modernización cultural, una modernización muy fuerte. Y en esto, por ejemplo, que nos dice Gustavo, que no les gustaba ser llamados pintores abstractos. Me imagino que debe haber sido un cambio también en la manera de catalogar el arte en ese momento. No les gustaba llamarse abstractos porque, por esto que decimos de la copia, esto no copia el mundo, esto lo crea. Y eso también es, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Para que no sea difícil, como dice Gustavo. Esto es abstracto. Eso es una abstracción. Porque todavía uno reconoce la realidad. Claro. O sea, tú puedes ver ahí una mujer que se ve a una persona, árboles, montañas, palomas, águilas, lo que sea, pero reconoce una realidad y que abstrae su forma, la dejas en una superficie, en plano, y la expresas de esa manera. Y la convierte, perdón, y la convierte en ficción. En ficción, exacto. Y ellos estaban contra la ilusión y la ficción. Y eso es construcción de una realidad que antes no existía. Entonces cuando la gente dice, y esto, ¿qué es? Es eso. Si es re simple. Es eso, nada más. No es que sea una casa que yo la puse así. No, es eso. A mí me queda clarísima la diferencia y entendiendo en el fondo los conceptos básicos para instalar la conversación, lo quiero llevar a la siguiente etapa. Es, ¿qué importancia tiene en el fondo también esto dentro de este paradigma que cambia en la manera de ver el arte, en que tenemos esta nueva construcción en el fondo de imágenes distintas? Me imagino que se genera también una escuela a partir de ahí. ¿Una escuela en Chile, dices tú? Claro, en términos generales, que tiene que ver en el fondo con cuando aparece una nueva manera de ver el mundo y de hacer arte completamente distinto, de una construcción distinta, se debe generar una escuela. Sí. Bueno, no sé si tú vas a estar de acuerdo, pero yo pienso que las vanguardias de principios de siglo son súper importantes, ¿no? Porque son los que instalan esto. Yo decía los neoplásticos holandeses, por ejemplo, que son fundamentalmente un movimiento de experiencia, ¿no? De investigación. Los constructivistas rusos, que son tremendos y que desgraciadamente después cuando aparece Stalin en los 30 y se adopta el realismo socialista, se pierde eso. Pero es un movimiento tremendo, es una riqueza enorme. Y hay algo interesante, que es que esto que marca Gustavo, acá se reapropia, se toma, se sigue ese camino, pero se recrea de un modo también particular que tiene que ver con América Latina. Lo mismo ocurre en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, con Torres, con Brasil. Digo, hay una escuela que son las vanguardias, pero que acá se reapropian y se recrean, porque es eso, pero modificado. Ya que entramos en esto que tiene también que ver con la historia. Una cosita antes de lo que está diciendo Daniela me cataculta. En los años 50 también hay que entender esto en un contexto, porque estos caballeros nos vienen volando al aire. ¿Cuál es el contexto histórico? Ah, bueno, perdóname que te hayan interrumpido. Perfecto, porque no estamos conectados. Estás muy conectados. Claro, uno para poder entender el arte tiene que situarse justamente en el momento histórico en que ocurre. Claro. Y el contexto, por ejemplo, que ocurre un poco en Argentina, en Uruguay, en Brasil, como decía Daniela. En Chile se produce un contexto bien interesante en los años 50, cuando viene este cambio, con la música. Nosotros en Chile tenemos a León Chislofsky, a Becerra, con el cambio hacia la música también concreta. Por ejemplo, en el ballet está el BAM, Ballet de Arte Moderno, que lo dirige Octavio Chintolesi. El antecedente de Huidobro. El antecedente, claro. Que era un poeta que hacía poesía concreta, también en esta misma línea, de inventar y no representar. Claro, en poesía también hay movimientos de los poetas, por la poesía concreta. Entonces también hay un contexto general en donde el arte está cambiando. Cambio que se había dado en los años 20 y 30 en Europa. Nos llegó a nosotros posguerra, pero nos llegó. Y es interesante cómo llega también. América Latina llega justamente por los emigrados, que se van por el jeterismo, por la Segunda Guerra, y que vienen a Latinoamérica y traen por ahí una publicación medio rota en una valija, y acá la ven y se empiezan a intercambiar esos materiales. No es como ahora que uno pone Google y aparece todo. Claro, en ese momento era ver un catálogo, no sé, Argentina, por ejemplo, los había traído esos materiales medios rotos, medios viejos, pero que le sirvieron mucho a los artistas Greg Stern, que venía de la Bauhaus. Y a su vez los argentinos tenían mucho contacto con los chilenos, con los uruguayos. Había un clima de época común y un ánimo de renovación y una utopía enorme de desde el arte transformar la realidad. Y ahí es donde Daniela, por ejemplo, en el lanzamiento del libro, que hizo su presentación del libro, Daniela, brillante, reconocida por todo el mundo, hace la relación con la postura política. Porque de repente, ¿por qué esta relación que se produce entre este tipo de arte y la postura política, que quizás le calza más, de repente, cuando la pintura o la expresión artística es más relacionada con la realidad? Claro. Sí, estuve viendo esta publicación, corrígeme si está mal, pero es una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentina y el arte de los artistas, y la irrupción del arte en concreto, dentro de algunas otras publicaciones en las que hemos trabajado. Sí, la historia es un grupo de investigación, es una historia entre los vínculos, entre el Partido Comunista Argentino y los artistas, que fue una investigación que dirigió la doctora Ana Longoni, que es argentina, también en la Universidad de Buenos Aires, donde nosotros empezamos a ver que a los lados del siglo XX en Argentina había muchos artistas muy interesantes de vanguardia, que habían tenido una militancia orgánica o no, pero que habían estado muy cercanos al Partido Comunista. Entonces empezamos a ver desde los 20 que se crea el Partido Comunista en Argentina, momentos de cruce... Que lo funda un chileno. Que lo funda un chileno. Recavado. Está bien, hay que decirlo, muy bien. Ya que San Martín nos libera a nosotros. Claro, ya que estamos cruzados. Bueno, que hay momentos de cruce, de colaboración, de programas comunes, también de tensiones y de conflictos, rupturas. Entonces, bueno, intentamos de algún modo hacer una pequeña historia de esos vínculos. Y ese fue un proyecto muy lindo que, bueno, tiene un libro que todavía no se editó por cuestiones por ahí muy similares a las que ocurren a veces en Chile, por lo que he hablado con Gustavo. Pero bueno, uno de los casos que tomamos, que después fue el que yo trabajé para mi tesis doctoral, fue el del arte concreto. Que el arte concreto es el arte constructivo muy a lo poblete, digamos, pero en Argentina. ¿Y cómo ves desde allá esto, que en el fondo es lo que te lleva también a hacer la presentación de este libro? Y lo veo, me parece sumamente interesante, primero como clima de época común, como preocupaciones comunes, como vínculos, amistades muy fuertes también entre los argentinos y los chilenos, como experimentaciones conjuntas de problemas plásticos que luego se resuelven y que se comparten. ¿Y ese vínculo político? ¿Cómo lo ves? Y el vínculo político, sobre todo lo que tienen en común es, en el caso de Poblete y en el de los concretos argentinos, el Partido Comunista. Digamos, hay una militancia que es diferente, es similar y es diferente. En un punto que me parece muy importante, que lo charlamos también, que es que en el año 48 el Partido Comunista de Argentina a los artistas concretos los expulsa. En muy malos términos, porque en ese momento se impone el realismo socialista como canon estético oficial. Entonces, como lo que había que hacer era arte realista, que muestre... Esto queda afuera. Esto ya no servía. Claro, lo sacamos. Esto lo acusaban por elitista, por alejado de las masas, por arte burgués, digamos. Como una cosa modernizante, extranjerizante. Y en Argentina los echan. En ese sentido, en Chile se produce otra situación. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que hasta el año 73, el estar cerca del PC era estar en la vanguardia del pensamiento. Y en ese sentido yo creo que el PC chileno es muy abierto en recibir y aceptar las expresiones de sus intelectuales, con mayor abertura. Acá no los echan. ¿No los echan? No los echan. Ahora, es cierto que hay... Obviamente que hay inventores más... Exacto, eso te iba a decir, por ejemplo... Pero no los expulsan. Claro, desde el punto de vista político, de una respuesta inmediata a un problema. Nosotros conversábamos con Daniela, por ejemplo, José Balmes. Es una persona que reacciona rápidamente a los problemas como un cronista de lo que está sucediendo en la sociedad. Yo recuerdo ser chico y José Balmes se encierra a pintar con la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Y se encierra y pinta unas obras fantásticas. Y al poco tiempo está presentando esa obra como respuesta, como reacción de un artista que está sintiendo una agresión que ha recibido un país. Entonces, ahora, un pintor de esto no puede reaccionar así. Porque no es eso. Es otra cosa. Y en ese sentido yo creo que acá la intelectualidad chilena recibió un apoyo mucho más grande, mucho mayor de lo que pasó en Argentina. Que fue, desgraciadamente, fue así. Porque hay excelentes como Loza, que además era amigo de... Bueno, el caso de Loza es interesante porque es el único que sigue en el Partido Comunista. Te voy a pedir que hagamos un alto y que nos cuentes más de ese caso al regreso. Estamos en esta mesa de diálogo. Partimos hablando de arte, terminamos hablando de política. Claro, es lo que suele pasar en esta mesa. Pero vamos a regresar al arte porque también queremos ver la manera en la que esto tiene relación directa con nuestra sociedad. Regresamos por más de nuestra mesa de diálogo con Gustavo Poblete y Daniela Lucena. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA. Especialidades Médicas y Odontológicas. Diplomados y Magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. El arte nos reúne, la política siempre llena la mesa, las sociedades y su estudio y su análisis siempre son parte de nuestras mesas de diálogo. Hoy estamos concentrados desde el arte, pero vamos a hablar también de otros temas que se ligan a esto. Nos acompaña Daniela Lucena. Gracias por aceptar la invitación. Gustavo Poblete, que hemos estado ya debatiendo en este primer bloque, conversando acerca de esto. Me hablabas de un caso puntual, retomemos. Sí, Raúl Loza, que era un artista concreto que luego hace el Perceptismo, el grupo se llama Perceptismo, es el que sigue en el Partido Comunista a pesar de que el Partido Comunista rechaza este arte por ajeno a la realidad y a las masas. Entonces, él es el único, digamos, lo quería remarcar porque también tenía una relación muy estrecha con Gustavo. Era muy amigo con mi padre. Con Gustavo. Sí, y ahí hay una, perdona que me meta una... ¿Incidencia? No, más que todo, hace mucho tiempo que mi papá quiso hacer, en los últimos años, una exposición con Loza en conjunto. Y yo creo que esa es una tarea que está pendiente. Gustavo, la vamos a tener que organizar... ¿Cuánto tiempo toma desarrollar este texto, juntar este material, poder hacerlo? Convengamos que el tema del arte en nuestro país es complejo. Es complejo sobre todo en términos de financiamiento, digamos las cosas como son. Absolutamente. Mira, nosotros, con el lanzamiento que hicimos ahora, cerramos una etapa de dos años, que comienza con la idea de postular al fondo del libro, de preparar eso que es para sabios, el preparar la postulación, cada día, no sé. Sí, sí, con montones de formularios y cosas. Es tremendo. Hay que hacer un curso para llenarlo. Exactamente. Y eso ya fueron como dos meses de estresas. Después viene el... ganamos el fondo del libro, viene el empezar a preparar. Viene una etapa de fotografiar toda la obra de nuevo. Después viene la obra de preparar los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como te digo, en eso ya después con Peguen Editores trabajamos esto. Pero cumplimos dos años, en el fondo, de trabajo. El tema del color que decías allá es muy importante, ¿no? Ah, bueno. Es que, claro, lo que tú dices, Daniel, es muy importante por lo siguiente. Mira, si tú ves, en la obra de Gustavo, el color, por ejemplo, en este cuadro, en estos cuadros, por ejemplo, allá, en estos cuadros, en la realidad, cuando uno mira esto, esto trabaja en el movimiento virtual que tiene esto ante el observador. Claro. Pero también hay un trabajo de la influencia que un color tiene sobre el otro color. Siempre el pintor se reía porque hacía unos bollitos aquí, le sacaba, lo ponía y decía, ¿qué color es? ¿Es un crema? No, es un blanco, es un verde, etcétera. Entonces, ¿qué quiero explicar con eso? Que si en este libro nosotros no lo grabamos el color cercano a la realidad, el cuadro no funciona. O sea, no funciona la expresión del pintor. Entonces, nos puso en un problema tremendo de llegar lo más cercano posible. En la impresión. Siempre en la impresión hay una diferencia. Lo más cercano a la realidad. Y con todos los cuadros, trabajamos con mi hermana Elsa, que es actriz. Entonces, pero sabe de color porque... Muy reconocida Elsa Pobleta, no necesito que diga que es actriz, por Dios. Bueno, deficiencia familiar. Sí, yo sé qué reconocer. Claro. Entonces, trabajamos con ella de memoria. Porque nos decían, ¿te acuerdas cómo era este azul? Lo mirábamos ahí en la editorial. Sí, es más bajo, métele negro, sácale un punto de rojo, hasta llegar cuadro por cuadro a esto. O sea, con un trabajo de bastante dedicación. Enorme, enorme el que nosotros tuvimos. Y lo hicimos porque lo que sí, que nuestro padre, antes de morir, tenía estas dimensiones del libro. Él definió esta dimensión. Y nosotros respetamos la dimensión. El resto lo pusimos nosotros. Como ya no está, no nos puede criticar. No estamos felices. Entonces, ahí hay un trabajo también artesanal enorme, ¿no? O sea, la preparación de un libro, de cualquier libro, es tremenda. Realmente es de un trabajo. Después, cuando fuimos a la imprenta, con la persona que está a cargo ahí de meter estas planchas, ¿no? También, el tipo era un sabio. No me acuerdo el nombre de él, porque lo habría saludado, pero realmente un sabio. Pero él sabe que estamos hablando de él, seguro que lo sabe. Gustavo, ¿sientes que ha sido reconocido el trabajo de tu padre, mirando hoy ya con esta obra concreta a propósito de el arte constructivo en las manos? Tendría que separar. En el ámbito plástico nacional, Argentina y en otros países, es reconocido. O sea, cualquier persona que estudie este tipo va a tener una opinión, va a tener conocimiento de su obra, etcétera, etcétera. En términos más masivos, no. No. Ahí tengo que plantear dos cosas. Una, de tipo subjetivo, porque él era mañoso. Por ejemplo, no le gustaba vender los cuadros. Entonces era una persona que tenía todos sus cuadros guardados. Y cuando iba alguien y le decía, te quiero comprar un cuadro, cobraba como si fuera Picasso. Entonces el tipo salía arrancando, el cuadro se quedaba ahí y él, no, es que este cuadro no quiero vender. Quiero eso, no. Siempre ponía obstáculos. ¿Y no vender incluía no exhibir? No, exhibirse. Sí, pero tampoco era un tipo de fácil exhibición. Además era un tipo riguroso, disciplinado, tremendamente meticuloso. Por lo tanto, tiene una producción que no son 500 cuadros. Él deja una obra menor en cantidad. Porque en cada cuadro trabajaban, entonces se demoraba mucho. Esa es la parte subjetiva. Y en la parte objetiva es que, algo que comentábamos también con Daniela en estos días, cómo el Estado chileno se coloca para poder recuperar o hacer emerger nuevas figuras. Yo entiendo que el Fondar ha dado un paso, pero debería haber otra manera todavía más permanente que diera un apoyo. Porque de repente todo el mundo que conoce dice, oye, ustedes no pueden deshacer esta obra, es patrimonio chileno, es patrimonio cultural. Y entonces uno tiene una cantidad de cuadros y de elementos y dice, bueno, ¿qué hago? O de los guardo. Impresión, claro. Nosotros, por ejemplo, para guardar estos elementos tridimensionales, nosotros necesitamos, afortunadamente, y aquí aprovecho de agradecerle a Francisco Ruiñoli, director del Museo de Arte Contemporáneo, que él, ¿no es cierto?, nos ha permitido poder guardar esto en buena forma. Porque si no, no sé dónde los tendrían. No tenemos la plata y no tenemos. Entonces, yo creo que el Estado chileno debería plantearse en el ámbito del arte como resguardar la memoria artística de sus creadores. Yo pienso que va más allá del Fondar, del fondo del libro, más allá. Debe haber una política de Estado, porque al Estado le interesa. Y lo digo, por ejemplo, yo soy arquitecto. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, tú tienes el problema del patrimonio nacional de la arquitectura, y el patrimonio nacional de la arquitectura van y le dicen a una señora que ya es de avanzada edad, su casa de su familia en el centro es patrimonio nacional. Y esa señora a veces vive, tuvo la familia un pasado glorioso, pero ella vive ahora de una renta, ¿ya? Y ella tiene que mantener la casa, tiene que, o arrendarla. Pedir la autorización a la municipalidad hasta para pintar las fachadas. Pero además no puede, no puede. Entonces, ¿qué pasó en los años 80? Declaraban patrimonio nacional de la arquitectura, y en los meses que corría esto para hacerse oficial, ya habían demolido el palacio, la mansión, y había un sitoriazo. Y así pasó con mucho. Entonces, el Estado tiene que asumir eso. Quiero memoria, ¿no? Quiero pasado. Bueno, ¿cómo me pongo yo como Estado? Y en general, todos los gobiernos, de todos los últimos lados, no se plantean esto. Pero sí, cuando llega el momento, presentan la obra del artista como... Vistiéndose. Vistiéndose. Ahí hay una actitud que, lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero nunca ha sido políticamente correcto. Por lo tanto, es un poco de lo más. Daniela, dentro del vínculo de Gustavo Poblete, padre catalán, con Argentina, en 1960, él es invitado a inaugurar al Museo de Arte, justamente moderno, a Buenos Aires, a través de la municipalidad. Tiene un vínculo con Argentina. ¿Cómo andan las políticas públicas en el desarrollo justamente de esto, que aquí cogeamos en Chile, en Buenos Aires? Sí, hay... O en Argentina. Me parece que últimamente ha habido cambios interesantes. Por supuesto, hay mucho para seguir trabajando, pero creo que hay una intención de construcción de la memoria y de construir un relato y resguardar ciertas producciones que me parece que se están haciendo acciones e iniciativas en ese sentido interesantes por ahí, de décadas más cercanas, ¿no? Pero bueno, también es importante la labor de CONESET, que es el Consejo de Investigaciones Nacional de Ciencia y Técnica, porque ahí hay toda una política donde se auspician a través de subsidios, doctorados y sobre todo, bueno, en todas las disciplinas, pero hay posibilidad de hacer investigaciones en arte. De hecho, yo mi doctorado lo hice con una de esas becas y es una investigación muy concreta sobre arte de los años 40, 50. Entonces, bueno, ahí también hay algo importante, porque la investigación también contribuye en esa tarea que vos decís de resguardar y de... Entonces, necesitas también eso. Y en ese sentido me parece que ha habido avances interesantes. Sí. Sí, me parece que sí. Vamos a hacer un nuevo alto. Estamos en nuestra mesa de diálogo, se nos pasa el tiempo volando. Hablamos de arte, hablamos de política, hablamos de cómo también los estados tienen la obligación de resguardar la memoria a través del arte. Regresamos con más en nuestra mesa de diálogo desde la Conquitería Torres. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer y último bloque de nuestra mesa de diálogo. Si están recién incorporándose, les damos la bienvenida y les decimos que les quedan unos minutos para disfrutar de este capítulo en que hemos estado dedicados a hablar del arte. Antes de avanzar, tenemos que saludar, como siempre, a quienes nos acompañan desde la Universidad Mayor, donde puedes encontrar posgrados de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que buscas, encuéntralo en Universidad Mayor. Señor, hablábamos acerca de la política y el vínculo con el arte y me decían también, es importante en el fondo mencionar de qué manera esto interviene un poco la ciudad, de qué manera se instala la obra de Gustavo Pobleta. Claro, hay una intención de salirse de la tela, de salirse del lienzo y ocupar el espacio, que es el espacio urbano, que es las plazas, los edificios. O sea, rodear al hombre donde trabaja y donde vive de belleza. Y en ese sentido, Poblete tenía esa intención. Por eso él hablaba de la integración de las artes. Arquitectura, escultura, plástica, pintura. O sea, todas las artes integradas y terminar con esa jerarquización de bellas artes y artes aplicadas, sino que todas pueden contribuir en esto, en esta construcción que decíamos al comienzo. Y en ese sentido, está muy presente la utopía política. Porque hay una utopía de llevar el arte más allá del museo, que trascienda los muros, que deje de ser arbolitista y que las personas puedan disfrutarlo en su vida cotidiana. Integrar el arte a la vida, que fue como el sueño de las vanguardias del siglo XX, en este caso, tiene que ver con contaminar, digamos, artísticamente todos los espacios. ¿Qué tan satisfecho crees que quedó Poblete justamente frente a esta inquietud? El poder llevar el arte fuera del museo. Yo creo que... Es una buena pregunta. ¿Por qué va a ser preguntas difíciles? Cuando ya estábamos terminando, yo dije, ya voy bien. Ahora me pone en apuro. Y yo pensé que ya había pasado el examen. Él había hecho un proyecto para las sendas peatonales. Sí. Lo que pasa es que hay una insatisfacción. Porque en pocas ocasiones, él es llamado a poder integrarse a la arquitectura o a la ciudad con su expresión artística. Y volvemos al rol del Estado. Claro. Pero hay uno que, desde la oficina, desde la oficina que se llamaba Nemesia Antunes, en el Ministerio de Obras Públicas, a él lo llaman a hacer un trabajo en el sur, en un juzgado, y él hace ahí. Y eso yo sé que él lo disfrutó como nunca. Porque le haya gustado o no a la gente o al ministerio, pero él lo disfrutó como nadie. Entonces, en ese sentido, pero él presentó proyectos en otras partes y no les interesaba. Entonces, en ese sentido, tu pregunta va a un problema, yo creo, crucial, ¿no? Al ombligo del pintor, en el aspecto de la insatisfacción que él tenía de eso. Porque él planteaba, como decía Daniela, la integración plástica, pero se quedaba ahí. Entonces, él hace un trabajo... Ah, tú me hablas de... En el Instituto Cultural de las Condes, hace una exposición en que él toma todo este trazado urbano y recoge el trazado, por ejemplo, que en ese momento eran amarillos, ahora son blancos porque internacionalmente se usa blancos, pero en ese tiempo los cruces de calle, los bordes de no estacionar. Y él trabaja con esos elementos y hace toda la exposición trabajando con estos blancos y amarillos. Y ahí él demuestra su soltura creativa porque la hace a modo de una instalación, que es totalmente novedoso en este tipo de expresión, a modo de instalación. Y demuestra su humor, además, porque en la entrada de la exposición él tiene unas huinchas, agarraba con unos soportes elásticos en la punta, todo el mundo tenía que entrar por ahí. Y aquí había un cuadro de él, dibujado. Entonces, él se mataba de la risa porque todo el mundo tenía que entrar a su cuadro. Decía, tienen que entrar a mi pintura, les gusta o no les gusta. Entonces uno echaba ahí todo complicado rompiendo este cuadro. En ese sentido, él toma el problema urbano. Qué interesante, perdón, como metáfora de la socialización del arte que él tanto quería, que todos tengan que entrar al cuadro. Entonces, él tenía su humor irónico. Y a veces, humor negro abierto. Tenía. Pero quiero retomar una cosa que estábamos hablando. Esta relación de esta expresión plástica con la ciudad, el problema político profundo que en este caso tenía el pintor y que tienen otros artistas constructivos, es el enriquecer el espacio donde habitamos. Y eso es profundamente político. Enriquecer la ciudad. Por ejemplo, desde las épocas de Piet Mondrian, que escribe la ciudad neoplástica, como él consigue como pintor la ciudad, hasta las cosas que hacen los artistas, y entre ellos Gustavo, de embellecer el ámbito. Está la exposición que veíamos, las fotos de... ¿De qué año era? Tú tenés mejor en memoria, el 62. Sí, 68, ¿no era? No, 68. No, 62. La que hacen los objetos. La que hacen los objetos. Y están presentando una nueva calidad de arquitectura interior, de cómo uno va a vivir de mejor manera. Mejorar la vida de los hombres. Claro. Y eso... Y por otro lado, si me permite la universidad mayor... Claro. Yo soy decano en la Universidad Pedro Valdivia. Y ahí, por ejemplo, y hago clases además, y en las clases, por ejemplo, a los alumnos de arquitectura o diseño gráfico, o publicidad, de repente yo les digo, sí, mira, saco a un alumno adelante en que anda, qué sé yo, con una polera rayada. Yo les digo, esa polera es si te gusta o no te gusta. Entonces la gente dice, sí, me gusta, listo. Es lo mismo que esto. Mira un cuadro de esto, ¿te gusta o no te gusta? Hay que entender el arte. Es el primer aproximación que uno tiene que tener con esta expresión. Y no buscarle, no me gusta, no me gusta. Me gusta, ah, entonces me quedo más rato mirándolo. Y cuando uno se queda más rato mirándolo, oye, y me vibra. Ah, fantástico, eso es. Oye, y esto que parece gris es blanco, o esto que es blanco, etcétera. Entonces, esos juegos los llevamos en la ropa. Yo hoy día ando con una relación de este azul con este verde. Si uno va, va, hay un amarillo con un azul. Y es eso, o sea, nos vestimos, digo yo, de repente, de manera constructiva. Algunos con más arte que otros. Daniela, llegando. como yo ando vestido. Con mucho arte. Algo personal. no, no. Daniela, cuando ya estamos llegando al final y es minuto tal vez de hacer algunas reflexiones en virtud, en el fondo, de la conclusión de nuestra conversación. ¿Cuál es el, tal vez, lo que tú podrías etiquetar, catalogar como la más importante entrega de Gustavo Poblete para el arte en nuestros países? La modernización cultural y la socialización del arte. O sea, la democratización que llegue cada vez a más personas. Gustavo, te marca la hora de estudiar arquitectura, me imagino. Enormemente. Me parieron así. Mira, te voy a contar una, esto sí que ya son infidencias familiares. Yo era hijo único hasta los cuatro años. Cuando nació mi hermana, tú sabes lo que le pasa a los hijos únicos. Igual la amo. Sí, igual la amo. Yo tenía cuatro años y jugaba solo en una pieza y mi papá, lo único que se, porque él estudió arquitectura también. Entonces, mi papá, lo único que se le ocurría era llegar con un regalo que eran unas cajitas así, hasta unas así, de madera, en que se llamaba el pequeño arquitecto y que eran puras piezas de madera para construir casas y cuestiones. Y todo, llegaba día por medio con una caja, se andaba con plata y llegaba con una caja grande, se andaba con poca plata y llegaba... Y entonces yo tenía así un atado de piezas de madera y jugaba todo el día construyendo ahí, porque era lo único que sabía hacerme, ¿entiendes? A los nueve años, diez años, pedí un par de pistolas de cowboy, porque nunca había tenido, porque además era anti-armas, entonces nunca había tenido pistolas y un gorro, y me las compraron, entonces yo a los diez años andaba con unas pistolas fulminantes. Entonces, yo creo que ahí me determinó. Cuando estaba terminando la enseñanza media, yo creo que le bajó la culpa y me llevó entonces un orientador profesional, porque había dicho, chuta, yo lo estoy embarrando. Lo estoy obligando. A lo mejor le gustaba ser dentista y lo estoy llevando por otro camino. Exacto. Bueno, afortunadamente para él y para mí, el orientador dijo que sí, que en primer lugar arquitectura era lo que yo tenía que estudiar. Así que me salvé, si no andaría barriendo calles, desorientado por todos lados. Gustavo, yendo también a este final de reflexiones, Daniela nos dejaba muy claro cuál es la importancia en el fondo de la obra de tu papá en nuestras naciones hoy día. ¿Cuál es la importancia que tiene para ti el legado que él ha dejado en términos de su arte? Otra pregunta difícil. Perdón. Perdón. ¿Por qué está en esta persona que no hace preguntas difíciles? Es amorosa, pero... Porque a lo mejor para ti, en el mundo más privado y personal, la manera en la que tu papá expresó su visión del mundo a través de sus pinturas, a través de sus intervenciones, puede tener una importancia distinta a la que puede tener la visión de alguien que lo ve desde el concepto del arte en general y en la historia. Mira, ¿qué pasa? Que yo me fui adentrando, después de estudiar arquitectura, estudié estética, historia del arte y teoría del arte, y me fui adentrando en la problemática. Entonces, desde ese punto de vista, esto yo lo fui haciendo mío. no porque fuera biopá, sino que lo fui haciendo mío, como hice mío a Loza. Parte de tu estudio también. Claro. Como hice mío a otros artistas. como, por ejemplo, yo en el lanzamiento hablaba, por ejemplo, de la Matilde Pérez. Yo hice mío también, la producción de Maldita, a mí me encanta, y los hice mío. Entonces ahora, cuando uno recibe esta herencia, yo recibo una herencia y con ella quiero hacer una difusión. Por eso formamos la Fundación Gustavo Poblete Arte Constructivo. Entonces, que es una tarea que nosotros me hemos dado porque creemos que esto todavía está por destaparse. Hay que expandir el mensaje. Lo más masivamente. Y sobre todo en los jóvenes. Sobre todo en los jóvenes. Y los jóvenes tienen menos prejuicio que la persona que ya está muy formada en esto. El joven se acerca a esto sin miedo. Porque está lleno de inquietudes, investigando, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos a través de la Fundación de difundir la obra de Gustavo, difundir la expresión constructiva y el tercer punto es apoyar a los jóvenes que han tomado la expresión constructiva y que, como decíamos antes, tienen bien poco apoyo. Nosotros no tenemos apoyo, ellos no tienen apoyo, si juntamos, algo haremos. Aprovecho de agradecerte. Realmente, les agradezco a ustedes porque de lo que estábamos hablando como carencia, acá no se ha dado. Qué bueno. esta idea de poder conversar acerca del arte, entre otras hierbas que también han sido parte de nuestra conversación. Yo les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros y ya que nos convoca un libro, les vamos a entregar también libros de regalo. Este es el Canto Inconcluso de Víctor Jara, que lo tenemos acá, son las memorias, está dentro de los libros que como siempre, semana a semana, nos envía la gente de Feria Chilena del Libro, va de regalo para aquí. Ah, pero qué fantástico. Yo lo conocí, así que para mí, sí, conozco a Llevan Jara también. Y tenemos la semana en que se juntan los siglos, acá está, dentro de los más vendidos, este de Santiago de Chile, septiembre de 2010, en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, inaugura oficialmente la semana del Bicentenario. El resto, lo lees tú. Muchas gracias. Qué bueno que le regalaste el más grueso a ella, porque yo sé. Claro. Bueno, pero por ahí se los intercambian. Les quiero agradecer a los dos, como siempre, a Feria Chilena del Libro también, semana a semana, que tiene una selección de vinos y licores y que siempre también es parte de nuestras mesas de diálogo. Gracias por permitirnos conocer más la obra de Gustavo Poblete, de tu padre acá, presente también a través justamente de esta obra en esta mesa. Gracias por permitirnos, Daniela, conocerte también, por entender también de qué manera se vive este arte constructivo y por querer conversar, que es precisamente lo que nos dedicamos en esta mesa de diálogo. Lo felicito realmente y le agradezco. Realmente, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau,